Si no juegas conmigo no los quiero ¿Y a qué vamos a jugar? Pues a que vamos a la playa ¿A la playa? Sí, a la playa ¿Conoces el mar? No, ¿qué es el mar? Pues es un lugar muy divertido En donde hay mucha agua Como una alberca gigante Con olas en donde hay tiburones que te comen ¿Te comen? Sí 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 Ese es el mar Es hermoso, ¿verdad? Órale Sí Era de esos momentos en los que no sabe uno si hacer una... Pero no puede romper, sí Sí, sí, sí Compañero, ¿cómo están? Oiga, me gusta el nombre Me gusta el nombre Son, a ver, déjenme ver si se lo puedo Estos dos querían chocar sus... Ah, sí Sí Dos almas Si uno no quiere, pues ya se amólo todo Díganse usted, señora Dos almas Seis vidas, una historia del multiverso Ah, eso Es que ahora que está de moda el multiverso Sus nombres, mis amores ¿Tessy Ortega? Valentín García Y neta, sí van cambiando de multiverso Sí Como esa película donde terminan hasta haciendo dos piedras ¿Qué películas ve usted, señora? Porque es de arte ¿Así, de acá? Es un momento chico Oiga, cuéntenos un poquito, a ver, ¿de qué va las seis vidas y acá? Sí, no, pues es una obra de teatro muy interesante Porque Tessy y Valentín, que tienen nuestros nombres Son dos almas que transitan por seis vidas Con circunstancias de vidas diferentes Que los hacen tener cosmovisiones de vida diferentes Incluso opuestas Para darse cuenta al final que lo que importa es el amor entre las almas Y hoy en este tiempo donde... Imagínate, Fernanda La persona que más mal te cae en el mundo eres tú Y de repente te despiertas O sea, que tu alma está en contra De ti mismo Porque tus circunstancias de vida Te hacen creer y pensar No, yo ya me dio miedo Ya me voy Señora, es que imagínese Que despertaste Imagínate que despierto y soy Ni te caes mal La jueza piña ¡No! O la Lila Telles Imagínese usted Claro Sí Pero ahí la vas a comprender perfecto Ahí la va a entender Va a entender a Lili Telles, señora, en el multiverso Oiga, y se va esto contando O sea, lo van platicando Y van haciendo la reflexión ustedes En las historias La reflexión la hace Exacto, en las historias ¿Qué es lo peor que te toca representar? ¿Cuál es tu peor... Bueno, tu peor alma Más bien Me hace ser mi leica Trump Sí, pero... Pero aquí a usted qué le toca Aquí, pues es que no hay algo así tan... Tan terrible Tan terrible No sale usted francotirador o algo así loco Bueno, sí Es que sí hay cosas terribles Sí hay cosas... Pero a lo mejor nosotros como entendemos... Ahí está la cosa Ahí está la cosa Ahí es donde uno ya no puede espolear Es que eso ya te vieron Y es donde ya no hay que espolear Porque hay que ver la obra Para saber de qué va ¿Dónde, cuándo y a qué horas? Venga Van a ser todos los sábados A partir de octubre y noviembre En la teatrería a las siete y media de la noche Que además está muy bonito el lugar Sí Increíble Oigan, y es muy íntimo, ¿no? Es íntimo Eso es padre Porque como que... Oiga, ¿y la gente no se les ha puesto al brinco o algo en algún momento? Pues apenas... O se escuchan las reacciones Nosotros estrenamos el 5 de octubre ¿Y los ensayos que han hecho ahí los que están? Sí, sí siente uno la cercanía del público Es bonito Es lo que enriquece, ¿no? Público, pública Tranquilos Ustedes van a seguir todo el hilo de la experiencia Sale uno ahí reconfortado Sale muy mal, digo, para llevar el doble de pastillas No, yo creo que lo que tienes que llevar son amigos ¿Sabes por qué? Porque es una obra que te hace reflexionar O sea, te da un tema de conversación Te divierte Sales, echas un cafecito, una cenita Hay que ir, señora Hay que ir Digo, nada más usted tiene tiempo Porque además está más ocupada que un teléfono público Pues bueno, ¿yo qué hago con la jefecita? Pero sí Nuevamente, en la teatrería ¿Qué días? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿De a cómo? Los sábados de octubre y noviembre a las 7 y media de la noche En la teatrería Tabasco 152 Los boletos ya están en la venta En la taquilla y en el portal de la teatrería www.lateatrería.com Y si quieren seguirnos en redes El Instagram de la obra Dos almas, seis vidas ¿Y el personal? El personal es valentíngarcia.actor en Instagram Y en el chat Ceci Ortega Ceci, Ortega Ceci, Ceci, Ceci Ceci Ortega En este, como le ponen en el guion De dama joven De dama joven, ¡ah!